Cuando van a México y a Latinoamérica, hacen que la todos y cada uno de los banius y los países donde se presentan. Esto es para True True Fact y la gente de Paz de Estados Unidos. ¡Y la Paz de Estados Unidos! Esto es un gran placer para nosotros. Está desde más a punto, la de los puntos. Aquí es que es sin importar nada, sin dinero, sin folclor, sin folclor. Esto es calcón, calcón para la calle, calcón para la gente de Jerez España. Gracias por haber venido a su alrededor. Esto es maldito tronco y bajo el puntito de Adrián, que me ha traicionado porque no me ha dejado coger menos la última vez en México. ¡Ve todo para él! ¡Ve todo para él! ¡Ve todo para él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!